Hoy es un día de gracias, yo no sé si estáis aquí, pero han sido 8 años y hoy de alguna manera nuestro cordón publicado se rompe y es un día de gracias, es un día de sentimientos y arriba los sentimientos. Cuando hay sentimientos ha habido verdad, ha habido cariño, ha habido honestidad y libertad, por lo tanto hoy las lágrimas son bienvenidas. Daniela, hija, te conozco desde mis 15 minutos, me enamorabas porque no sabía que eras mi jefe y a nosotros me gustaba muchísimo hasta que me enteré de ella que nunca vengo contigo. ¿Qué esperas, por favor? ¿Qué me enteré ahora? Es que sé que yo estoy aquí por ti, entonces, gracias, gracias. Es difícil dar una marquesa a esta cara redonda y a esta voz dulce. Me gustan los productores que ven más allá del hotel y sus ojos, tú eres así, así te he conocido a arriesgarme. Me gusta, me gustas, Dani, ojalá sigas vibrando así. En este mundo gracias es para la mujer que ha creado a Lucrecia, eres el alma de esta señora, te has enfermado por esta señora igual que yo, nos la hemos llorado, la hemos suspedido, los hemos engorranchado. Gracias por escribir grandes personajes tremendos en la ficción española. Creo que pocos personajes hay como esta señora y cuando yo entré, el personaje estaba esbozado, esbozado, era un personaje plano, era una caricatura y tú le has dado ese alma durante todos estos episodios. Gracias. El último es para ti, amor. Es un caballero ese, de esos poquitos que quedan, Dani Lorenzo, pisas cada mañana en un plató con una energía que, ojalá, ojalá supiéramos recogerla todos los días, no tendría sin empleo, no tiene sebo trabajando y si algo podía hacer bonito por Lucrecia, es por los ojos que tenía que tener. Gracias. 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 Gracias.